Buen día, soy Osvaldo Restrepo, médico laboral y con formación en epidemiología y hemos hecho una relación con Cosmovisión para mantenerlos a diario informados sobre la evolución del coronavirus en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país. ¿Qué debemos hacer hoy por hoy todos y cada uno de nosotros? En primera instancia, cuidarnos. ¿Qué es cuidarnos? Una persona con síntomas de gripa hoy debe permanecer en casa. No tiene por qué estar ni en la calle ni en lugares de trabajo. Si esas personas proceden del exterior, tienen fuerte sospecha de que tienen el coronavirus o ya tienen confirmada la enfermedad, deben permanecer aislados en casa. Si otras personas de casa también adquieren síntomas o signos gripales, deben también permanecer allá aislados. Usar tapabocas, una mascarilla común y corriente. No tiene necesidad de comprar mascarilla tipo N95 que es solo para instituciones de salud. Hoy es el lugar de la higiene. ¿Qué debemos hacer? Lavado de manos permanentemente. Con eso disminuimos hasta en un 50% la probabilidad de adquirir nosotros la enfermedad y pasársela a otras personas. Debemos tapar la boca y nariz si vamos a estornudar o toser. Lo mejor es hacerlo con un pañuelo, una servilleta, un papel higiénico. Si no nos da tiempo de cogerlo, tapémonos con la parte interior del codo, nariz y boca. De tal manera que no esparzamos secreciones al medio ambiente. Evitemos contactos cercanos, que son aquellos que se producen a menos de dos metros de una persona con otra. Nadie debería estar invadiendo ese espacio. También con eso cortamos cadenas de transmisión. Si vamos a hacer alguna actividad por fuera, que yo diría que la única sería ir al mercado, pues por favor hagámoslo solos. Vamos en el vehículo solo y en lo posible, si necesitamos transporte público, mantengamos la distancia de dos metros. Hoy no es tiempo de reuniones. Hoy no es tiempo de celebraciones, de ir a centros comerciales, de estar en restaurantes o discotecas. Hoy no es el tiempo y tenemos que ser responsables con nosotros mismos y con todas las personas. Empiece por su familia y por el resto de la comunidad. Habrá otro tiempo para otras cosas. Hay un tiempo para cada cosa. Te voy a invitar a que hagas todas las preguntas que tengas que se te ocurran sobre coronavirus. Utiliza los comentarios que hay al pie del video para que formules esas preguntas. Nosotros nos vamos a comprometer a hacer un video diario para dar respuestas a las mismas. Y esas respuestas las podrás encontrar en mi canal, el canal de Osvaldo Restrepo en YouTube. De esa manera quedarás completamente enterado y podrás satisfacer tus preguntas, tus inquietudes y mantenerte informado. Dando clic en este botón podrás acceder a mi canal y podrás encontrar todos los videos sobre coronavirus y otros temas de salud, riesgos y conciencia. Te invito. Nos veremos en una próxima ocasión. ¡Gracias!